Amores, muchos amores, sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Al fin que lo de nosotros se terminó Esta es una mezcla para toda la raza de guerrero y michoacán Puro tierra caliente compa Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deshiel Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero al hacerte lo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Cien son tres y cardenales a rimense a divertirme A saludar un filguero que ha venido por aquí Ya tenía mucho tiempo que no andaba por aquí Porque yo andaba de malas de rumbo donde nací De mi tierra andaba ausente paseando lejos de aquí Me fui con mi primavera a pasear el mes de abril Después me jugó cautela y me ha dado en que sentir En la jaula estuve preso por el amor que me dio aquí Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy DJ Boy DJ Boy El original ¿Qué te digo que te quiero mi amiga? Pues tú bien sabes que lo nuestro terminó Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo mi corazón Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y mi existir Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande mi sufrir Poquita fe, poquita fe Yo te lo juro que tengo poquita fe Poquita fe, poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia del rumbo guerredense De la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo en mi camino bonito es la Beguala Abierta la amistad Ciudad de Altamirano Un cerro a cada lado Un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Goyuca me detuve en el puente El paisaje a contemplar Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre el río de balsa se alzó para volar Adiós paso de arena Después vendría tu feria De música y placer Que en placer es del oro Que lindo es el cerrito Que piedras blancas has visto En cada atardecer Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Son lindas sus mujeres Sus noches soñadoras Guitarras trovadoras En cada amanecer Ahí cerquita tiene Su lindo guayameo Pueblo de ensoñación Cerquita de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Cirándaro Cirándaro Son lindas tus mujeres Los ríos y un amor Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Música ¡Uy no más! Música A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Música Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Que con otra iba a casarse Música Hallaron Dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Música Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela Y el otro de Laura Garza Música La maestra de la escuela Música La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Música Tú no te puedes casar Tú no te puedes casar No decías que me amabas Música Que era cuestión de esperar Música DJ Boy Mezclando en vivo A la raza Música Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Música Le viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Ver si milagros Le dirán Lo que pasó Música Unas personas Al dueto Contrataron Para que a Matamoros Fueran a tocar Música Nos engañaron Porque lo que querían Por medio de nuestros nombres Transportar Más de 300 kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Música Sin contratiempo Pasamos los retenes Nos permitió La fe Recontinuar Pero un poco Antes de llegar A Matamoros Nos marcó el alto Una patrulla federal Nos preguntaron Que era lo que transportábamos Les contestamos Que era equipo musical Música Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento Por un momento Voy a darles a saber Música La triste historia Que pasó En el mes de agosto Yo con tristeza Y con dolor Les cantaré Música Pero ya jueves Un treinta Como a las tres Cuando la muerte Se acercaba De un amigo Música Pues ya se hallaba Tomando Claudio Baena En la tolla En la tolla Con un hombre Desconocido Música Pues ya que el hombre Ya pensaba asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo Y pa' probarte Ten un trago Eso lo hacía Para no darle A malicia Música Ya de salida Pasó a casa De Juan Gómez Con mucho gusto Conciñendo La guitarra Música Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Y ya está lista La guitarra Música Claudio se mete Y aquel se quedó En la puerta Diciendo amigos Traigo ganas De cantar Música Cantó un corrido Y aquel quiso hacer Segunda Pero no pudo Porque no sabía cantar Música Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todas le hablaban No mandó Que no se fuera Música Hoy es tarde Y mira está cayendo El agua Hay que cuidarse No crean que están En su tierra Música Toma el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón Música El pobrecito Ya no llegó A su dichosa Lo asesinó Ese hombre Empame Sin razón Música Luego que vieron Que Claudio No parecía José Baena A mí No a buscarlo A toquear Música No lo encontró En ninguna casa Conocida Solo razones Le decían Lo vi pasar Música Música Hace jueves Viernes Sábado Y domingo A que Raimundo Y José No podían saber Música Música Seguro Raimundo Donde dijeron Que estaba A conocerlo Porque estaba Muy deforme Música Dice Raimundo Al conocerlo Que él era Y usted perdone A higrado Claudio Baena Música Recibió parte El municipio de Atoyán Fue comandante Y otros cuatro federales Música Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De volverme a enamorar Esa no mi DJ Música Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De volverme a enamorar De alguna Encantadora Que mañana o pasado Me trate mal Son muy lindas Son muy lindas Y primorosas Cuando la miro Las quisiera abrazar Pero luego Me da miedo De otra hembra Volverme Y a enamorar Trataré De ser feliz Con la que tengo Gracias Un regalo Que me ha dado Dios Es por eso Que voy a hacer Lo posible Controlar A mi alma Y a mi corazón Tengo miedo 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 De volverme a enamorar De alguna Implena Encantadora Que mañana o pasado me trate mal Son muy lindas y primorosas Cuando las miro las quisiera abrazar Pero luego me da miedo De otra hembra volverme yo a enamorar Trataré de ser feliz con la que tengo Ya que es un regalo que me ha dado Dios Es por eso que voy a hacer lo posible Controlar a mi alma y a mi corazón Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original DJ Boy, mezclando en vivo Puro tierra caliente, compa Mañana cuando el destino Cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una barajada nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor Amores, muchos amores Sé que has tenido Y todos tuvieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Al fin que lo de nosotros se terminó No olvides que fui la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Que dirán los de tu casa cuando me miran tomando Pensarán, que por tu culpa yo me vivo Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Voy tropezando este tren Toma la suerte o es que me está lloviznando Y ándale Y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi hierra ladera Y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco y mi hierba floreando Y ándale Y ándale Me dicen que soy un necio porque me ando emborrachando Y ándale Y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando Y ándale Y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero que bellas paso las horas paseando botellas y ándale Que bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver es más grande su pena Por culpa de mis quereres la empiezan a regañar No te apures mi chatita ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Le dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande También tengo una yurtita que es herencia de mi padre Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Verde y mi lado les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que amantamoros fueran a tocar Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos mandó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Mire mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles mi uciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir No se cerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y ahí no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen manjar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos Te marquilizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señor es nuestro cantar Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Que te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por doquier Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deseé Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso por ser la más creída Más en tu caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Más en tu caso por ser la más creída Porque mi amor no se dispersa por doquier Más en tu caso por ser la más creída Desde ti yo ya tenía otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te deseé Más en tu caso por ser la más creída Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Ese desierto de Texas Es un infierno maldito Donde el hermano bracero Se muere poco a poquito Muere bajo el sol ardiente Como pagando un delito Ese desierto maldito Zona de horror y de muerte De ahí se sale con vida Solo con muy buena suerte Hermanos más vale un peso Que cinco verdes de ave Ese desierto maldito Tumba de tantos traseros Que empujados por el hambre Van en busca de dinero Pero ahí es donde el destino Se les vuelve traicionero Yo no sé por qué le cierran Las puertas al mexicano Según lo dice un tratado Tratado guadalupano Todavía nos pertenece Todo ese suelo tejano Por qué tanto operativo Por qué tantas alambradas De cualquier modo el bracero Cruza ganarse su lana Unos regresan con vida De otros no se sabe nada Ese desierto maldito Ese desierto maldito Tumba de tantos traseros Que empujados por el hambre Van en busca de dinero Pero ahí es donde el destino Se les vuelve traicionero Amarga realidad Es la que estoy viviendo Te acabas de marchar Y la razón no entiendo Si ante un altar juramos Amor eternamente Hoy tu mal proceder Te juro me sorprende Cuando te conocí Creí que tú serías La dueña de mi amor Y de toda mi vida Estuve equivocado Al compartir contigo Lo poco y mucho que Mi Dios me concedía Hay un dicho que siempre Tendrás que recordar El que mal se comporta Siempre muy mal le irá El mundo es engañoso Lo vas a comprobar Cuando ya estés caída Nadie te ayudará Cuando te conocí Creí que tú serías Creí que tú serías El mundo es engañoso El mundo es engañoso Lo vas a comprobar Cuando ya estés caída Nadie te ayudará Nadie te ayudará Nadie te ayudará Nadie te ayudará Bienvenidos a la casa del Señor, Él nos ama y nos dará su bendición Caminemos de la mano del Señor, transmitiendo su palabra con amor El camino que debemos de seguir, es el que nos lleve al lado del Señor Vamos todos a pedirle con fervor, nos conceda alcanzar nuestra salvación Señor, Señor, tu palabra nos conforta el corazón Señor, Señor, en tus manos tienes nuestra salvación El camino que debemos de seguir, es el que nos lleve al lado del Señor Vamos todos a pedirle con fervor, nos conceda alcanzar nuestra salvación Señor, Señor, tu palabra nos conforta el corazón Señor, Señor, en tus manos tienes nuestra salvación Señor, Señor, en tus manos tienes nuestra salvación Quiero que presten su atención, mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La distra historia que pasó en el mes de agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero ya jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya estallaba tomando Claudio Baena Que nació ya con un hombre desconocido Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Igual le dice pasa Claudio para adentro Primero come y está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos traigo ganas de cantar Cantó un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Que hoy es tarde y mira está cayendo el agua Hay que cuidarse no crean que están en su tierra Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesinó ese hombre infame sin razón Luego que vieron que Claudio no aparecía José Maena vino a buscarlo a Coyán No lo encontró en ninguna casa conocida Solo razones le decían lo vi pasar Pase ese jueves, viernes, sábado y domingo Aquel rey mundo y José no podrían saber Hasta el día lunes como a la una de la tarde Supo rey mundo que lo fuera a conocer Dice rey mundo a donde dijeron que estaba A conocerlo porque estaba muy deforme Dice rey mundo al conocer lo que él era Dios te perdone, ay, que adó Claudio Baena Cresen vio parte el municipio de Atoyá Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Fue la calandria de las alitas casones Vete a Morelos pero regresa pronto Fue la calandria de las alitas casones Y le dices a los padres de Baena Que su hijo se haya sepultado al pie de un chico Desde que te conocí Vives en mi pensamiento Te agradezco hermosa flor Todo lo que haces por mí A pesar de mis defectos Con nada podré pagar Jovencita angelical Lo que ya por mi tú has hecho Fue un amor sin condición El que me diste ese día Desde entonces bella flor Ya dejé de ser aquel Que inmensamente sufría Eres mi mejor amor La mujer que adoro yo Eres parte de mi vida Solamente Dios y yo Sabemos cuánto te quiero Eres la joven ideal Muchachita natural Eres un ángel del cielo Cuando te haces mi mujer De tu artista comeré De nuestro amor gozaremos Fue un amor sin condición El que me diste ese día Desde entonces bella flor Ya dejé de ser aquel Que inmensamente sufría Eres mi mejor amor La mujer que adoro yo Eres parte de mi vida Solamente Dios y yo Sabemos cuánto te quiero Eres la joven ideal Muchachita natural Eres un ángel del cielo Cuando te haces mi mujer De tu artista comeré De nuestro amor gozaremos Yres un ángel del cielo 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 Controlar a la humanidad es imposible Todos pensamos de muy diferentes formas Hay quienes aceleran a fondo y no saben Que así construyen con más rapidez su fosa El tiempo continúa su interminable marcha La juventud actual vive muy descarriada Hijos drogados asesinan a sus padres Jóvenes madres que a su corta edad violada Hay madres bestias que mansillan a sus hijas Las amenazan de muerte para que no hable En ocasiones los delata el embarazo Las corren y se van a parir a otras partes Esto sucede en la mayor parte del mundo Ya no se le puede tener confianza a nadie Música Hay quienes extrañamos los tiempos pasados Cuando las drogas no causaban tanto daño Ahora vivimos en un verdadero infierno Música Ya no sabemos de quien demonios cuidarnos Música Con la señora delincuencia ya no puede Música El 2020 será un año inolvidable Música Terror y muerte deja el COVID-19 Música El presidente de nuestra nación intenta Música Eliminar la corrupción y la pobreza Música Al señor López Obrador hay que apoyarlo Música Sembremos juntos en terrenos de morena Música A las pirañas debemos eliminarla Música Música Hay que apoyar a nuestra patria y su riqueza Música 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 Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño Música Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Música Porque soy pobre te convencieron que me dejaras Música Tendrás con otro lo que tú quieras menos amor Música Música En la capilla juraste amarme toda la vida Música Música El señor cura representando la ley de Dios Música Vio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Música Ahora te atreves a proponerme separación Música Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir pero el divorcio porque es pecado no te lo doy Música Música En la capilla juraste amarme toda la vida Música Música El señor cura representando la ley de Dios Música Música Vio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Música Música Ahora te atreves a proponerme separación Música Música Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras te puedes ir pero el divorcio porque es pecado Música No te lo doy Música 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 Un día salí de mi pobre rancho Quise probar suerte en otro lado Me vine con rumbo a la frontera Y ese río bravo cruce nadando Y ese río bravo crucé nadando Mi única meta era realizar Como tose el sueño americano Música 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 Hasta que una cierta madrugada a una viejita estaba soñando Música Era mi madre que con sus manos sus bendiciones me estaba dando Y con su voz de ángel me decía Música 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 Me desperté pensando en mis padres en mis hermanas y en mis hermanos Alcé la cara y mirando al cielo a nuestro Dios le juré llorando Y desde entonces no tomo vino También la droga he mandado al diablo Música Ahora ya pienso muy diferente La buena estrella me ha iluminado A mi familia le mando lana Ya en borracheras no me la gasto Gracias a Dios y a ese hermoso sueño Tengo buen sueldo y muy buen trabajo Música Yo le aconsejo a todo el mojado Que ahorre y no malgaste el dinero Recuerden que en casa nos esperan Y es vergonzoso llegar de aperro Que diferente es volver en carro Y más si es de reciente modelo Billete verde y aquí latado Ropa de marca, bota y sombrero Música Música Ya cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Pertín y Lalo van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me emborraché Me emborraché cante, grité de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Pertín y Lalo son los amos mis señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me emborraché cante, grité de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Pertín y Lalo son los amos mis señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Música Música Por el amor de una mujer llorando estoy Música Pues su recuerdo me ha pegado más fuerte Música Pues la he encontrado disque con su nuevo amor Música Música Y que de mi ni siquiera se acuerda Música Y preguntándole que donde esta el amor Música Que mucho tiempo ella dijo tenerme Música Sonriendo dijo Y tu en que mundo duermes Música Ya no te quiero Por Dios debes creerme Música Ya fui a la iglesia a hablar con el parroco Música Pa que practique un exorcismo aquí en mi cuerpo Música Tanto pensar en ella estoy enfermo Música Y por las noches mi vida es un infierno Música Música Como dicen que un amor saca otro amor Música Música He conquistado a otra mujer más bella Música Música Para entregarle mi pobre corazón Música Música A ver quizás expulsarla pueda ella Música Música Ahora comprendo que un amor saca otro amor Música Música Exactamente como dijo mi padre Música Música A una mujer todo el amor no debes darle Música Música Son predecible y ya no son amores de antes Música 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 A mis amigos que sean para bien Música Música Solo una madre nos da amor de adebera Porque nos quiere y nos ama hasta que muera Solo una madre nos da amor de adebera Porque nos quiere y nos ama hasta que muera Cada vez me caerá Y la tarde en vez de llorar me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Con su boquita temblando me decía Tengo frío Desde que la vi venir he sentido una pasión Desde que la vi venir le dije a mi corazón Que bonita piedrecita para darme un tropezón La mujer es una pera Y en el árbol se madura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Ya con esta me despido Besojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita Yo te de seguir amando Oriar Django 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 Aureo Jungle 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 Gracias por ver el video